En solidaridad, choferes de la Alianza de Transporte Urbano de Mazatlán han manifestado en redes sociales que mujeres que se sientan inseguras podrán pedirles ayuda si se encuentran en sus unidades para acercarlas más a su destino. Faustino Mejía Chávez, dirigente de dicha organización transportista, aplaudió la decisión por parte de los operadores que se unen a esta iniciativa, ya que esta se ha sumado en distintos municipios del estado, como en Los Mochis y Culiacán. Bueno, en el aspecto de los operadores que por iniciativa de ellos han presentado el apoyo, nosotros lo vemos excelente por parte de la organización, de la dirigencia, todo el apoyo para que se dé ese tipo de ayuda solidaria en cualquiera de los casos de una situación extraordinaria que vive alguna persona. En ese sentido, creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Los operadores han mostrado, como lo viste con el dirigente de los choferes, esa sensibilidad. Y hay unos desplegados a nivel estado que también Mochis y Culiacán, los compañeros Rolando y el compañero Guadalupe también se han sumado al esfuerzo. Creo que es muy bueno que la sociedad tengamos presente que entre todos podemos ayudar. Dijo que esto se trata de contribuir en la sociedad, pues además de formar parte de ella, dependen económicamente de los usuarios, invitando que en cualquier situación de riesgo, dentro del camión, se acerquen con el conductor para que toquen el botón de pánico que está vinculado con el C4. Por su parte, Carlos Amudio Portillo, representante del Sindicato de la Alianza de Transporte Urbano, informó que además de esto, firmaron un convenio con la Secretaría de las Mujeres, el cual consiste en dejar a que sus brigadistas suban gratis a realizar pláticas en las rutas que atraviesan zonas localizadas como puntos rojos. Iniciamos una campaña respecto a eso que comentaste tú, de la violencia hacia la mujer. Estamos haciendo, nos especificamos en tres rutas que se unen la colonia que más a menudo pasa ese tipo de situaciones, que es la avenida Pino Suárez, que cruzan por ahí la ruta Centro Colonia, Federal 5 y Coco Juárez. Entonces hay un grupo de muchachas que se están subiendo a los camiones. Nosotros lo que estamos haciendo ahí es no cobrarles, darles el pase para que ellos hablan con la gente, ellas hablan con los usuarios, los pasajeros que van en el camión. Finalmente expresaron su preocupación ante la violencia que ha vivido el sexo femenino y es por ello que los choferes dijeron ni una más.